La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otras personas. Es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Una semilla es como la empatía. Si se cuida bien, da buenos fotos. Al igual que las plantas, necesitamos a alguien que nos escuche para sanar y crecer. Es saber cuándo necesitas compañía sin que lo digas.